Es un mal trabajo, es un mal trabajo. Necesito un contador, necesito un contador. Son criminales, son criminales. Me gustan estas botas, me gustan estas botas. Es para los clientes. ¿Qué funciona mejor? Conozco la diferencia. Él es como un niño. Tengo un negocio. Ellos cerraron temprano. Él falló. Estaban preocupados. Estaban preocupados. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Fui invitado. Fui invitado. ¿Cuándo es tu vuelo? ¿Cuándo es tu vuelo? Esos son mis maletas. Esos son mis maletas. ¿Has oído? ¿Has oído? Estaba comprando. Estaba comprando. ¿Qué tan lejos está? Sé un rumor. Sé un rumor. Me confundiste. Me confundiste. Hay espacio. Me gusta la arquitectura. Tenemos lo mejor. Es una buena historia. Estoy con alguien. ¿Está seguro ahora? Yo prometí. Él es el jefe. Comí nada. ¿Han funcionado? ¿Han funcionado? Viajo mucho. No había nada allí. Escuché más. Escuché más. Son muy largos. Son muy largos. Están en pares. Están en pares. Veo un patrón. Veo un patrón. No existen. No existen. He visitado muchos lugares. He visitado muchos lugares. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Llegamos tarde. No es organizado. No es organizado. Los conoces. Los conoces. Estaba estresado. Estaba estresado. Estaba estresado. Estaba estresado. Alicoba es un periodista. El arma fue encontrada. El arma fue encontrada. Vi una cosa. Ve una cosa. ¿Quién era el ladrón? Todos nos beneficiamos. No había señal. Hay algo diferente. No pierda el dinero. Ella es una camarera. Es un buen consejo. Estoy avergonzado. No quiero escuchar. Somos iguales. Esto apesta. Ellos están listos. Ellos están listos. Es muy eficiente. Es muy eficiente. Nos robaron. Nos robaron. Es solamente un favor. Estaban aquí. Estaban aquí. Nos sentaremos juntos. Nos sentaremos juntos. Es provocativo. Es provocativo. Es provocativo. He encontrado una razón. He encontrado una razón. El mío está allí. El mío está allí. Está en el centro. Está en el centro. Cociné la comida. Cociné la comida. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Yo no bebo café. Yo no bebo café. Es por unos minutos. Es por unos minutos. Estaba leyendo un periódico. Estaba leyendo un periódico. ¿Por cuánto tiempo es? ¿Por cuánto tiempo es? El bebé está durmiendo. El bebé está durmiendo. Son enemigos. Son enemigos. Me gusta la tradición. Me gusta la tradición. Es la otra dirección. Es la otra dirección. Comí todo. Comí todo. Dime qué ves. Dime qué ves. Es un problema personal. Es un problema personal. Es un problema personal. Trabajo de noche. Trabajo de noche. Es un perro muerto. Es un perro muerto. Es un perro muerto. Aquí está bien. Aquí está bien. Es un problema. Tuve un par de cervezas. Tuve un par de cervezas. Es un genio. Es un genio. Voy a hacer un favor. Voy a hacer un favor. Déjame aquí. Déjame aquí. ¿Estás cocinando la cena? Esto es útil. El perro tiene sed. Terminé el libro. Terminé el libro. ¿Te gustan los mariscos? La vida no es lo mismo. Estaba mareado. Estaba mareado. Traté de reír. 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 Traté de reír.